Yo sé que tú no quieres terminar, pero son enfermizo tu celo La primera vez fue por mi culpa, pero la segunda es culpa mía si yo quiero Yo sé que tú no quieres terminar, pero son enfermizo tu celo La primera vez fue por mi culpa, pero la segunda es culpa mía si yo quiero Yo no te doy el paté por mala, no, te doy el paté por blue así Así que llévate el escobio y tu sombrero, así que llévate el escobio y tu sombrero Y aléjate de mí, te doy el paté por mala, no, te doy el paté por blue así Así que llévate el escobio y tu sombrero, así que llévate el escobio y tu sombrero Y aléjate de mí Dice yo te estoy engañando y mientras estoy durmiendo Te pones a revisarme el celular, dicen que el que busca encuentra Pero no la temo, si yo solo estoy pa' ti na' más, bebé No estoy trabajando pa' nuestro futuro Me paso todo el día metí en el estudio Desde este momento no soy nada tuyo No to' pa' tu celo, no to' pa' tu orgullo Qué pena, ni yo tan malo ni tú tan buena Los tuyos son la show y la escena Pero esta vez no vuelves a enredarme Qué pena, yo tan malo ni tú tan buena Mi teléfono suena que suena Si no te contesto es un problema Yo sé que tú no quieres terminar Pero son enfermizos tu celo La primera vez fue por mi culpa Pero la segunda es culpa mía, si yo quiero Yo sé que tú no quieres terminar Pero son enfermizos tu celo La primera vez fue por mi culpa Pero la segunda es culpa mía, si yo quiero Yo no te doy espate por mala, no Te doy espate por brú así Así que llévate el escobio y tu sombrero Así que llévate el escobio y tu sombrero Y aléjate de mí Yo no te doy espate por mala, no Te doy espate por brú así Llévate el escobio y tu sombrero Llévate el escobio y tu sombrero Y aléjate de mí, no vengas a sacarme Que estoy en buena talla, ahora no estoy pa' regarme Tú sabes que estoy bien, por eso vienes a buscarme ¿Qué quieres hablar? ¿Qué quieres contarme? Ahora si es vegano se lo gané Déjelo en carne Para de llamarme Tú empezás a preocuparme Sé que tú no quieres terminar Pero son enfermas y son tus celos La primera vez fue por mi culpa Pero la segunda es culpa mía si yo quiero Si yo sé que tú no quieres terminar Pero son enfermas y son tus celos La primera vez fue por mi culpa Pero la segunda es culpa mía si yo quiero Yo no te doy espate por mala, no Te doy espate por brú así Así que llévate el escobio y tu sombrero Llévate el escobio y tu sombrero Y aléjate de mí Te doy espate por mala, no Te doy espate por brú así Así que llévate el escobio y tu sombrero Así que llévate el escobio y tu sombrero Y aléjate de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina